expertos en salud visual coinciden en que la miopía se está convirtiendo en una epidemia silenciosa por factores tales como el abuso del uso de la pantalla y el estrés la miopía que se manifiesta con visión borrosa al mirar objetos que están lejos necesidad de entrecerrar los ojos para ver con claridad dolores de cabeza y fatiga entre otros síntomas va camino a convertirse en lo que los especialistas califican como la segunda gran pandemia un informe del barómetro de imo mirando sobre el bienestar ocular de la población española arroja cifras alarmantes que proyectan que para el 2050 la mitad de la población podría enfrentar los desafíos de la miopía aunque los dispositivos electrónicos son uno de los factores de riesgo también el estrés y la ansiedad desencadenan patologías directamente relacionadas con la vista así como problemas del sueño trastornos alimenticios y migrañas la academia estadounidense de oftalmología recomienda realizar exámenes periódicos de los ojos para garantizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno la miopía que suele ser hereditaria avanza normalmente en la infancia y la adolescencia y suele estabilizarse entre los 20 y los 40 años con más sobre su salud en una próxima entrega y ¡Gracias!